Felicitar y agradecer la actitud sensata, patriota, responsable del taxismo lojano, que al margen de sus múltiples necesidades decidió no plegar a este paro para no generar más incertidumbre, para no generar más molestias, para no generar más especulación en la ciudadanía lojana. Nosotros más que nadie somos afectados en la situación económica que hoy mismo atraviesa nuestro país, pero hemos sido responsables y queremos trabajar, queremos decirle a la ciudadanía lojana que ya vivimos dos años de un trabajo disminuido en nuestro sector. Ya el país, el mundo, pasó dos años de pandemia y realmente yo creo que no es momento de paralizar las actividades.